¡Vean que si no lo van a hacer bien! ¡No le van a apoyar! ¡Hágale, papá! ¡Hágale! ¡Cerrucho! ¡Esoja la pareja! ¡Escoja usted la pareja! ¡La que usted quiera! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡A la que usted quiera! ¡Vaya, escoja la pareja! ¡Esoja la pareja! ¡Cállate! Señoras y señores, ellos son la mejor pareja de baile de todo Pasarribe. ¡Aplauso al público! ¡El DJ suelta la música! ¡Nos fuimos, Heide! ¡Hágale, hágale, hágale! Así bailaba mi abuelita, madre. ¡Póngale, póngale! Estamos en Casino. ¡Oiga, va a ser! ¡Gira, está mi plato! ¡Se montó que está en el hombre! ¡Gabba! ¡Gabba, gabba, 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 gabba! ¡Woo!